Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer una recetita. Vamos a hacer unas verdolagas con papá. Espero que les guste y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 4 papas, 2 jitomates, cebolla, chile verde, 2 dientes de ajo y vamos a necesitar verdolagas. Las vamos a lavar. A las verdolagas le vamos a quitar esto. Así. Y ya esto lo vamos a lavar bien lavadito. 2 rollitos. Ahora la vamos a lavar bien y la vamos a poner aquí en agua hirviendo. Voy a lavar. Voy a lavar. Voy a lavar. Ya que las tenemos lavadas, las vamos a poner en agua caliente. Están bien lavadas y escurridas, las vamos a poner acá. Le vamos a poner un diente de ajo y cebolla. Déjame agarrar el diente de ajo, le vamos a poner un diente de ajo, le vamos a poner sal, una pizquita de sal, y un diente de ajo y un diente de ajo. Y un pedacito de cebolla. Así más o menos. Lo vamos a poner acá y ahora vamos a esperar que se cocine un poco. Mientras tanto, vamos a picar el jitomate, la cebolla, el chile y las papas. Ok amigos, aquí ya tenemos picado todo. El chile, el jitomate, la cebolla sí, en medias lunas, un cuarto de cebolla y las papas ya las tenemos picadas y lavadas. Ahora le vamos a poner este aceite a nuestra olla donde vamos a cocinar. A las verdoladas ya las vamos a apagar. Estos ya están así. Los vamos a dejar aquí un ratito. Les falta un poquito, pero ahorita se van a terminar de cocer en nuestra salsa que hagamos. Así ya están. Ahora le vamos a poner aquí el aceite. Ahorita que ya esté caliente, ya le vamos a poner la cebolla y el ajo. Esperamos que se dore otros 5 minutos. Ahora vamos a ponerle lo demás. Ahora va el chile y el jitomate. Ahora vamos a ponerle la papa para que se empiece a cocinar un poco con esto. Esto huele muy rico. Ahora le vamos a poner la pimienta. A tu gusto. Y le vamos a poner sal. Vamos a esperar unos 6-7 minutitos hasta que esto ya esté sazonado para después ponerla verdolada. Bueno amigos, ya que está aquí ya el jitomate y todo ya está sazonado, ahora aquí ya le vamos a poner ya las verdoladas. Y también le vamos a poner lo de una taza de su jugo donde se cocieron las verdoladas. Ahora sí vamos a probar que esté bien de sal. Y las vamos a tapar y las vamos a dejar aquí hirviendo por unos 10 a 15 minutitos cuando ya esté bien cocida la papa y ya esté bien cocido todo. Lo vamos a tapar y ya vamos a regresar. Prueba de sal que esté bien. También le vamos a poner unas hojitas de cilantro. Ahora sí vamos a poner el fuego medio y vamos a tapar. Regresamos. Bueno amigos, aquí ya le vamos a apagar. Ya quedó así. Ya pasaron 20 minutos. 20 minutos ya pasaron. Ahora sí ya vamos a probar. Ya estamos calentando las tortillas. Ya le vamos a apagar y ya a servirnos. Vamos a probar. Bueno amigos, así quedó nuestro guiso de verdoladas. Espero que les guste, espero que lo preparen y ya vamos a probar. Haces tu tortillita. Está caliente. Está caliente. Riquísimo, amigos. El caldito. Riquísimo. No necesitas nada más. Agarra tu tortillita. Y a comer. Amigos, me despido de ustedes. Se cuidan. Voy a seguir comiendo. Nos vemos pronto. Bye.